Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Te me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que no te ves ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay paradas Si esta casa hablará, confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta cama hablará, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasías Si esta casa hablará Todo está tan como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan ir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena, nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará, confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta cama hablará, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasías Si esta casa hablará, confesaría Si esta casa hablará, confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta casa hablará, confesaría 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 ¡Uh!